Los siete días me paso pensando en ti Pero a ti parece que se te olvidó Todas las besiones que yo te comí Me acuerdo que tú te viniste más que yo ¿En qué momento? Te me fuiste junto con mis sentimientos Málame así la cagué, baby, lo siento Ni siquiera leíste mi último texto Vuelve Lo que tú me das, nadie me lo da Dime dónde diablos lo consigo No paro de chingar, tampoco he tomado Y como quiera quiero contigo Lo que tú me das, nadie me lo da Dime dónde diablos lo consigo No paro de chingar, tampoco he tomado Y como quiera quiero contigo Mi chiquita, la linda, la hermosa Yo de verdad te quería peposa Y adentro de mi rino tú eres una diosa Pero como tú eras así tan rencorosa Nunca regresaste y murieron las rosas Te juro que te extraño tantas cosas Como que módeles pa' ver cómo posa Vuelve pa' que me saque la lactosa Bebecita, no quiero que nada te pase Quiero que regrese y me veas y me abrazas De la mola, lo dio, cambiaste la frase Te extraño las noches pa' que mame nace Un baño de día pa' que el tiempo pase Estoy que me meto pa' dentro del casa Y a ver si te veo pa' hacer el enlace Y tú puesta pa' las pendejadas Tú eres mía desde que eras chiqui Ay, no sé cómo olvidar los porros y los wikis De regreso a casa taparnos los hikis Tú eras como mini enamorada de Mickey Siempre que bajabas el zipper del diki Y a ti te tocaba y la tenia en sticky Sigo siendo el mismo pero estamos rikis Y el aca y las tetas y el r y el miki Lo que tú me das, nadie me lo da Dime dónde diablos lo consigo No paro de chingar, tampoco esto es mal Y como quiera quiero contigo Lo que tú me das, nadie me lo da Dime dónde diablos lo consigo No paro de chingar, tampoco esto es mal Y como quiera quiero contigo Los siete días me paso pensando en ti Pero a ti parece que se te olvidó Todas las veces, mami, que yo te comí Me acuerdo que tú te veniste más que yo Maluma, baby, baby, baby Darrell A que sepa El de las cuatro, baby Y el que las activó el punto G Tú me estás entendiendo lo que te estamos queriendo decir Mad Music Apretamos con esta Hacía falta un trap Bien hecho Yeah No paro de chingar, nunca está Ciencias